Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Este fin de semana se registró un enfrentamiento a bala entre mineros ilegales en la parroquia Buenos Aires, en Urcuquí, en Imbabura. La policía informó que cuatro personas quedaron heridas, aunque no se descartan más lesionados y víctimas mortales. Cristian Tinajero nos amplía. Decenas de policías y militares restringieron el ingreso al yacimiento de oro, ubicado en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, desde la mañana de este domingo. Tras una balacera registrada en la zona, entre grupos armados que se disputan el control de la minería ilegal. Sabemos que están disidentes de Huacho, también otros grupos armados rebeldes. Sabemos que hay como cuatro muertos, heridos también, por ahí unas señoras, me imagino que son extranjeros. La Policía Nacional indicó a través de su cuenta de Twitter que el enfrentamiento solo dejó cuatro personas heridas. Sin embargo, durante la cobertura pudimos observar a ocho lesionados que llegaron hasta el centro poblado en camionetas. Mientras que otros fueron trasladados de urgencia a casas de salud de las ciudades de Ibarra y Quito. Además que hay muchos muertos que no aparecen, ya, entonces eso no es que no salen, las cosas se tapan a la luz de lo que está pasando allá, ya. Entonces nosotros eso pedimos que las autoridades no encarcelan las juntas, inclusive vengan acá, verifiquen. En medio de esta crisis, policías, militares y autoridades locales no han querido hablar con la prensa. Sin embargo, todos han confirmado que en el yacimiento se registró un fuerte enfrentamiento a bala. Las autoridades han prohibido el ingreso de alimentos, herramientas o insumos mineros a la zona en donde se produjo la balacera, para así provocar el desabastecimiento de más de 7 mil personas que se dedican a esta actividad ilegal.